La Cuernavaca Y bueno, tiene que ver mucho con esto que estamos haciendo también para ir hacia un modelo mucho más sustentable de movilidad Todas aquellas actividades que nos permitan a los ciudadanos ocupar la calle, quitarle al menos, como en este caso, por un día a los vehículos, o por un rato a los vehículos las calles, la autopista inclusive y las calles de Cuernavaca es fundamental tenemos que aprobarnos de las calles hacer que la gente utilice la bicicleta para mejorar su salud y para tener un modelo de movilidad más sustentable Nos hemos sumado a este esfuerzo que está haciendo Turismo ya hace unos días tuvimos una reunión para ver cómo articulamos todos estos esfuerzos que estamos haciendo para el uso de la bicicleta Nosotros desde el punto de vista de la sustentabilidad Turismo, pues obviamente con la parte del fomento del turismo y bueno, ya aquí con el deporte porque me seguí en la parte ya de usos multimodales de la movilidad entonces, estamos trabajando en red hace más o menos 10 días hicimos la vía verde, Tlahuica que estuvo increíble es la antigua vía de Tren la hicimos, hicimos nada más 18 kilómetros que era desde Tres Marías hasta San Juan Rocoteno y les quiero comentar que este año este mismo año vamos a invertir un poquito más de un millón de pesos ya para señalizar esa vía ya el presupuesto de la Secretaría está destinado para eso de tal manera que la gente vaya usando esa vía queremos integrarla a la lista de rutas que se están gestionando aquí en Turismo para que la gente vaya vamos a hacer una nueva versión de esa rodada ya la gente nos está pidiendo que la volvamos a hacer ¡Gracias!